I love everything Fire spreading all the rocks But once it's all right It's hard to breathe But that's alright I'm not sure 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 Ay mira, te vengo a tirar cosas a ver chiquito Si Ay, viene el rey Mierda Mierda Ay, hablando de reír de ropa Hola, tu de reír de ropa Hola, tu de reír de ropa Muy buenas a todos amigos, yo soy Enderman9904 y como pudieron ver por la miniatura, hoy junto a mi amigo Wally2022 voy a estar jugando The Cursed Ice Land. Y el objetivo de hoy es claro, crecer como Triceratops y convertirnos en líderes de las distintas manadas en las cuales nos uniremos. Así que bueno gente, suscríbanse, denle like y compartan el video para que de esa manera Youtube lo recomiende más. Y sin más dilación, vamos con el gameplay. Enderman9904 Lo mateee Yo voy a caer Soy una bestia, nadie se meta con el Triceratops. Tu estas como que chiquito, no? Pero le di a... Crecer desde el 60% pero estoy en 30 yo. Ah, porque es 60% de tu tamaño que tenias antes de morir. Es mejor que crecer desde el 60% Es mejor que crecer desde el 60% Que chiquito, bro. Bueno, ya los dinónicos se cargaron un dilophosaurus. Ah, que no sé. ¿Y si hay algo? Ah, no sé de qué. Ah, que cerrar. Están peleándose ahora los demonicos allá ¡Ah no! ¡Estamos lesionados entre pedros! ¡No! ¡Os vais a enterar! ¡Me pudo, me pudo! Pero bueno... ¡Va a hacer la islita, no va a hacer la islita, va a hacer la islita, va a hacer la islita Oh, que p***. No creo que le lleve, va a hacer la islita Ok, creo que lo salvamos Está detrás de nosotros Creo que lo salvamos Tú acompáñale, yo me quedo aquí vigilando que no regresen Ahí estoy viendo a uno, creo Sí, en efecto Ay mira, tenemos que ir a conseguir un hermanito No, no quiero hermano Dios, es súper chiquito Alguien, 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 alguien Corre a mi eso A la bestia Oh man 36% Toma Joder, como no le estoy dando Ya me alcanzo, ya me alcanzo Miércoles, te dice que viene flechado No No, pero ya me hizo sangrado, que as... Pero... A lo que pueda Ay, 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 me mató El niño te escapa A que aprenda Un ceratomato, otro ceratomato Oye, mira Y viene un Ketrosaur Y viene un Ketrosauru también Ojo Un Tiranosaurio Sí, viene para acá Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a voltear la montaña Vente, 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 vente Ay, güey Creo que se quedó a comer No lo sé No me interesa Solamente sé que No, pero quiero Cerco Cuál dice Cargó un Dilosbosauru Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la bajada Cuidado con la bajada Ok, ok Cuidado Más de Mierda Me mató, me mató Ah, me mató Oh Cinco de rotura de hueso Ay, mis guapitos Ay, Dios Y aquí hay un Rex también Ay, hablando de Rey de Ropa Hablando de Rey de Ropa Se mató Se mató, loco Se mató Se mató Se mató Sí Ay, Dios Eso es el karma, papá Eso es el karma Vino por nosotros Y se mató No, man Está matado Eso se llama karma Quedó patas para arriba Quedó patas para arriba No, ma Lo pichantaba por aquí Oh Dime, Trodón Ah, Juan Venga, que le di Mátenlo Lo matamos No, lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Bien Defendiendo el terreno Jejeje Acaba de ir al tristrato Eh, ahí hay algo Ah, es un carnívoro Vistador, vistador mío Son bariones ¿Qué carros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carros tiene? Sí Son tres, ¿no? No, no, no No, no Sí Creo Aprovecha ¡Por favor! ¡Llámenos a la policía! ¡Me están matando! ¡Llámenos! ¡Llámenos a la policía! ¡Llámenos a la policía! ¡Llámenos a la policía! ¡Para que aprenda! ¡Mierda! ¿Y mi colega? ¿Qué cojón? ¡Mi colega fue por el otro! ¡Está loco! ¿Quieres pegarle a todos? ¡Para allá! No, ya lo mató. Se ve que es pariente mío. ¡Excelente, hermano! Yo también soy así. Varyonis que veo, varyonis que mato. ¡Ahí lo que hay son cadáveres! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y esto? La maná. La maná. ¡Ah! ¿Será ese? No, no, no! ¡Llámenos a los dinosauros! venga yo voy a descansar aquí, que acabo de salar un anquilosaurus si, si, claro, claro, a ver si me puedo meter tu no entras, ah pues si entro, si entro, si entro, si entro, si entro, si tu vas a morir, hijo de tu madre pobre a ver, a ver, a ver no veo nada, no veo nada está dentro, está dentro pegale, pegale, con la cola, pegale con la cola y esto lo puedo atacar parecido a ambos voy a descansar aquí coño, no sé cómo entré yo tampoco, literalmente es como de mi familia vamos a pelear, o qué vamos a pelear, o qué vámole, vámole no corran vengan pobre rey quiera que venís, pobre vengan si tienen y tienen huevos vengaré venga, venga 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 gallina ¡ay, zarcosoc melt! eh, 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 cuidao, 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 manté el agua, 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 manté el agua no, ¿qué, qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ah, find me Ojo, ojo, ojo Recuperando Bueno gente, como pueden ver Fue complicado Pero logramos sobrevivir con el Tricerato Y aunque fue algo caótico Como el que están a punto de ver Sinceramente me divertí bastante La pasé bastante bien con mi amigo Wally Nos unimos a varias manadas Porque a lo largo del video Nos unimos a diferentes grupos Y fue bastante fino En fin Suscríbanse, denle like, compartan Y comenten el video por favor Sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente amigos Adiós Hostia madre, como estamos dejando ese pobre Tiranosaurio Bueno Adiós 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 Adiós